... ... Esto es el tratamiento del tiempo. No sé si les pasó una vez que van haciendo algo y les baja una información y en ese momento aparece la inquisición, ¿no? Como que uno dice, un curso. Hay una conexión con otro tiempo de cambiar y no para explicar bien. Un poco. Gracias. Buenas noches a todos Tengo el privilegio de tener tantas personas de habla latina en Amsterdam Esto es totalmente una sincronía Nunca me lo imaginé Y esto es totalmente espontáneo Así que bueno, es más de lo que podía esperar Cuando planeé mi charla en Amsterdam Les voy a contarles sobre la ley del doblamiento del tiempo Mi nombre es María Laura Vitale Estoy en estas charlas hace como 3 años aproximadamente La ley del doblamiento del tiempo es una ley física y universal Y fue redescubierta hace muy poco por el científico francés Y de acá vecino, Jean-Pierre Garnier Esta ley describe que el tiempo está dividido En diferentes velocidades A causa de un efecto de aceleración que está ocurriendo A nivel universo Por estar llegando al fin de un ciclo solar Cuando hablamos de la ley del doblamiento del tiempo Estamos hablando de la división de la percepción del tiempo Y esto es fundamental para entender de qué hablamos Con la continuación de investigaciones de Einstein Jean-Pierre Garnier Descubre que pasado, presente y futuro Son tres velocidades que coexisten simultáneamente Entonces yo fui, yo soy y yo seré En este momento está ocurriendo simultáneamente Solamente que nuestro cuerpo físico Por tener un órgano vital como el cerebro Que observa y percibe la información En cámara lenta, por así decirlo Da la sensación de que el tiempo es lineal y cronológico Pero, cuando vamos a dormir, ¿qué ocurre? Cuando soñamos El soñante percibe pasado, presente, su niñez Su fantasía, todas simultáneamente Bueno, aquí tenemos un ejemplo perfecto De lo que es ser observadores En distintos espacios, tiempos y simultáneamente Uno es el cuerpo físico que respira Mientras duerme El otro es como un observador virtual En donde los mundos son espontáneos Como en la película El origen Ahora, lo curioso de esto es ¿Cómo nos puede servir al hombre Saber sobre esta ley? Porque los descubrimientos científicos A veces tardan como 50 años En tener una aplicación práctica Entonces, ¿en qué nos sirve saber Que vivimos como observadores de la realidad En diferentes espacios y tiempos? Bueno, imagínense La lupita de Google Cuando van a buscar información Ustedes buscan una información Y una persona de China La puede haber puesto hace 5 segundos Y ustedes la encuentran aquí Bueno, ustedes pueden recibir esa información A través de un medio material o físico Que es la computadora conectada al World Wide Web Ahora, esta capacidad la tenemos nosotros Poder recibir información Justamente de otro espacio-tiempo De nuestro observador o perceptor, digamos Más de los que coexiste simultáneamente Nuestro doble En otra realidad Que no es percibible por los sentidos Pero esto es lo que descubre Jean-Pierre Gabriel Que todo en el universo Siendo el astrofísico El astrofísico tiene su doble Las estrellas, los planetas, las galaxias Los animales y el ser humano Entonces, nuestro doble Es otro yo Que coexiste en simultáneo En otro espacio-tiempo Y es cuántico Y por ser cuántico Tiene la información De todos nuestros futuros posibles En este momento Ahora, ¿cómo recibo yo Esta información? Es una ley vital La tenemos todos Y la tiene el hombre Desde que existe sobre la Tierra Intuición ¿Escucharon hablar alguna vez? ¿Alguien puede describir lo que es una intuición? Si ahora yo les invito a reflexionar ¿Cómo perciben una intuición? Una cita ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es? ¿Para esa intuición? ¿Se acuerdan? Sí Y que Yo sé que sí Pero no sé que sí No es racional Viene a través del agua del cuerpo Porque la información Viaja a través de partículas Ondas Si hablamos a nivel subatómico Entonces Todo el tiempo Estamos intercambiando información Por nuestro doble Nuestro cuerpo energético Y la función vital Es para que tengamos El mejor presente de supervivencia En este instante Y esto sucede Sepamos o no Quedamos o no Ahora Si nosotros sabemos Cómo funciona Entonces podemos aprovecharlo mejor Porque podemos empezar A recibir Mejor información Y que no sea solo Para la supervivencia Que sea para vivir El mejor futuro posible De acuerdo a nuestros potenciales A estar alineados Con nuestro observador más veloz Por así decirlo Para que nosotros podamos Desplegar Nuestro propósito Y lo que venimos a hacer Porque estaríamos conectados Con nuestro otro yo Que por vivir en otra velocidad Procesa información Mucho más veloz ¿Cuándo sucede esto? Todo el tiempo Este intercambio de información Sucede En el fragmento 25 de cada segundo Pero por sobre todo Cuando vamos a dormir Sucede Por la noche En la fase de sueño REM Los ojitos se mueven Para la izquierda Y para la derecha Estamos procesando Información Entre el hemisferio izquierdo De derecho Y nuestras neuronas Van haciendo conexiones neuronales Recorriendo Todas las experiencias Que hemos vivido Durante el día ¿Sí? Graba esas experiencias Intercambio de información Y nos deja a través Del agua de nuestro cuerpo Nuestro doble Las mejores posibilidades Para el día siguiente Ahora ¿Qué nos sugiere Este científico francés? Controlemos El momento Previo al adormecimiento ¿Por qué? Porque depende Del estado Que estemos Antes de dormir Ese es El recorrido En donde va a iniciar Nuestro doble Es como si yo Fuera a empujar Un carrito O un auto En una dirección Y esa es la dirección Que va a tomar Nuestro doble energético Cuando toma la información Cuando estamos En el momento Previo al adormecimiento Entonces ¿Cuál es el mejor estado Para irnos a dormir? Y que probablemente Nos también La forma de dormir Es en un estado De equilibrio ¿Sí? Porque si nosotros Estamos con un pensamiento Porque queremos Resolver un problema Estamos con un pensamiento Que es un observador Más lento Entonces La solución No va a ser la mejor La mejor solución La va a traer Nuestro observador Más veloz Que vive en otro espacio Tiempo Y que tiene información Y que tiene información Una perspectiva Mucho más amplia ¿Sí? Entonces Si nosotros Todos nuestros problemas Todo lo que queremos Resolver Todas las situaciones Que queremos Un mejor futuro Y no queremos Que nos vengan Programas de supervivencia En respuesta Sino que queremos salir De estos programas De la matrix Como así le dicen Es podernos poner En el estado Más neutral posible Antes de dormir Los que saben meditar A través de la respiración O si no Pueden imaginarse Una línea Que sube Practical De 1.0 Al 7.0 Que serían Los siete diferentes Están de la existencia Siendo el 7.0 El más veloz Si yo reconozco Mi observador Más veloz Llámenlo como quieran Esencia O origen Pero sería Nuestro plano Existiría más veloz Yo ya estoy alineada ¿Con quién? Con el que tiene La perspectiva universal De toda mi vida Más la de toda la humanidad Y todos los organismos Que vivieron en esta tierra Y que tienen guardada La memoria de supervivencia En nuestro cerebro En nuestras capas Seminionales Entonces antes de dormir Me tomo un vasito de agua Para tener este Fluido Que colabora Para que incluya Mejor información Me alineo Con mi observador Más veloz Si quieren usar Algún ejercicio De respiración Pero es importante Que soltemos Estados emocionales Porque son Observadores más lentos Preocupaciones Cualquier cosa Que tenga que ver Con yo tratar De resolver Mi problema Con mi procesador Como de 64 Dejemos Le detuvo A la noche Y cuando ya estoy En este estado De equilibrio Y de balance Podemos decirle Paz Que también Le llaman Venevolencia Ahí le dejamos Todo el barbo Todo el problema O toda nuestra Situación A resolver A nuestro doble Nos vamos a dormir Como angelitos Antes le llamaban El angelito La guarda Porque Ahora se sabe Es otra frecuencia Y le dejamos A él Toda esta situación Y si a la mañana Siguiente Nos despertamos Tranquilos En paz Con un estado De bienestar Y empiezan Después En un periodo De Podemos llamarle Cuarentena Que es lo que Tarda nuestro doble En recorrer A una información Cuántica En el universo Si nos levantamos En ese estado Quiere decir Que lo hicimos bien Si hemos dormido Bien Y despertamos En paz Hemos hecho esto De entregarle O derivarle Bien A nuestro doble Cuántico Y de hecho Después hay Otra forma De hacerlo Durante el día Cada vez Que ustedes sienten Que necesitan Alguna manito De nuestro salvador Más nervioso Así que bueno Los invito a aprovechar Esto que lo tenemos Todos innato Para mejorar El presente De cada uno Para alinear Con sus potenciales Para estar Alineados Cada uno Con su propia esencia Y si quieren Seguir Investigando Youtube O bueno Mi canal de Youtube También Está lleno de información Por toda la internet En todos los idiomas Sobre esta ley De doblan En todo el tiempo Y esto sería Cómo Cómo se relaciona Con nuestra vida Porque luego Lo aplico En el tenis Para anticipar De hecho Estoy hablando Con coaches De deportes Para que Entren en equipos Deportivos Aprendan a anticipar A partir de Aprovechando Las intuiciones Así que bueno Espero que hayan disfrutado Esta charla Y les apasiona Este tema En algún momento Tanto como a mí Porque se les transforma Totalmente La percepción De la realidad El tiempo Se acelera Y la vida Se transforma Toda la música Bueno Muchas gracias Gracias